Está a cargo de todas las contingencias, trabaja muchísimo, de hecho en esta edición 2012 ha tenido que trabajar, ¿verdad? Así es, bueno, trabajamos más que en otras ediciones por la lógica cantidad de expedicionarios que traemos. Por suerte hemos traído la gran mayoría de ellos hasta el límite, salvo un solo caso que tuvo que ser evacuado, pero nos sentimos muy felices y contentos de cumplir la misión. Bueno, en este caso la experiencia de alguien que además es andinista, rescatista de alta montaña, en lo personal también percibe cómo se emociona el resto de los que vienen en esta travesía, ¿verdad? Así es, muy fuerte, sobre todo el acto que se desarrolla en el límite, uno ve la cara de felicidad de los expedicionarios y la verdad que con eso se recompensa todo lo que hemos trabajado. Y como militar sentir que estamos en un lugar que es patria, ¿no? Pero es unión con Chile también. Sí, así es, en realidad yo lo siento como que de acá nace la patria hacia el centro. Es la zona que tenemos para desarrollar nuestra actividad, así que bueno, para nosotros nace la patria desde acá hacia el centro. Bueno, por último, el rango y la función. Yo soy Primer Alferez Médico, Sebastián Carvajal, jefe del Pelotón Sanitario por OM26 Barriar. Gracias. Gracias. Gracias.